Díselo en vivo Para todos los enamorados Ahí Para esos enamorados que se quieren y que se aman Quiero ser tu corazón Y quiero ser tu alma, tu corazón Para echar mi entorno dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar junto a ti Y entorno dentro de ti Eres mi día, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me aluda a tu oscuridad Yo por siempre tu regazo quiero soñar Eres mi corazón que me serví ¿Y dónde están los solteros, esa bulla? ¡Rico! ¡Ahora! ¡Sí! Y esta canción es la voz de la artista Catalogada como la artista más humilde del Perú M.L.I. Zucco ¡Tira manos arriba! ¡Y eso! ¡Tira manos arriba! ¡Y eso! ¡Tira manos arriba! ¡Y eso! ¡Que viva el amor! ¡Que viva! ¡Que viva señores! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cagrita! ¡Canturita! ¡Pasito para delante! ¡Pasito para atrás! ¡Pasito para atrás! ¡Pasito para delante! Y lo cantamos arriba ¡Ahora! Y quiero ser tu huelva, tu corazón Para estar bien dentro Ay amor, te juro que quiero estar Bien dentro Eres mi vida, eres el cielo, eres el sol Y la estrella que me alumbra en su vida Yo por siempre en tu regazo quiero señalar Eres tú, mi corazón, quiero seguir Amor, eres mi vida, eres mi cielo Eres la estrella que me alumbra en mi corazón Te soy Y la mano hacia arriba Y la mano hacia arriba Y la mano para arriba Y el pasito de la escalada Cinturita Oye mamacita, mamacita Pasito para adelante Pasito para atrás Para Mayra Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que no estar Tengo aquí, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres el cielo, eres el sol Y la estrella que me alumbra en su vida Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú, mi corazón, quiero seguir Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra en su vida Y la estrella que me alumbra en su vida Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú, mi corazón, quiero seguir ¿Dónde están los enamorados? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Enamorados? ¿Los esposos? ¿Dónde están los esposos felices? ¿Y los enamorados? ¿Cómo somos? ¡Enamorados! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Enamorados! ¡Que vive el amor! ¡Señoras y señores! ¡Pasito! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita, papasita! ¡Para migra, amigo Jack! ¡Para dos naves! ¡Ahora! ¿Cómo dice? ¡Rush! ¡Daya! ¡Eso para bailar ahí! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor también lastima! ¡El amor también hace daño! ¡El amor también te lastima acá! ¡En el corazón! ¡Y te da duro! ¡Te da duro! ¡Para que aprendas a amar a esa persona! ¡Tú dice! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Para ti mi amor, cariño! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Oye chiquitita, chiquitita! ¡Oh Francis! ¡Ahora! Si te vas en mi cariño moriré ¡Yo moriré en la barra! ¡Porque yo solo nací para tu amor! ¡Hostia! Yo recuerdo a tus pasoritos junto a ti ¡Eso! 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 ¡Ojalá seas muy feliz! ¡Ojalá seas muy feliz! ¡Sea feliz con ese amor! ¡Aunque no sea mirado! ¡Díselo! ¡Preferíste a él! ¡A él! ¡A él! ¡Antes que a mí! ¡A la vez me hice feliz con el amor! ¡Oye! ¡Saltamos! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Vamos a ver con ese pasito! ¡Con ese guis! 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 ¡Vamos arriba a ese pasito de Rusella! ¡A la barra! Si te vas de mi cariño moriré ¡Yo moriré en la barra! ¡Porque yo solo nací para tu amor! ¡Cómo dice! Y los recuerdos más bonitos junto a ti No me sopre olvidar ¡Y ahora! No seas feliz, no seas feliz Con un nuevo amor que comprarse ¡Ay, arrombaré en mi soledad! ¡Para que a ti no te da! No seas feliz, no seas feliz Con un nuevo amor que comprarse ¡Ay, arrombaré en mi soledad! ¡Para que a ti no te da! ¡Y ahora! ¡Y que seas feliz con ese amor! ¡Díselo ahora! ¡Que seas feliz con ese amor que no te corresponde! ¡Ahora! Porque si tan solo te hubieras quedado conmigo Díselo, díselo Si tan solo hubieras cumplido la promesa que te hiciste ¿Qué cosa? Amarnos por siempre Pero hoy te vas Eversoco Que seas feliz, que seas feliz Un nuevo amor que con gracia Ayer rodaré, que mi serás Para que el día tenga Que seas feliz, que seas feliz Un nuevo amor que con gracia Ayer rodaré, que mi serás Para que a ti no te ame Rigo Porque si el corazón se aburre Se aburre ¿De qué sirve amar? Por eso tu peor castigo será Amar a quien no te ame Por más del amado que te amó Y vas a llorar Vas a sufrir Saltando, saltando Saltando, saltando Y santa que santa ¡Eso! Conseguís Ahora Conseguís 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 ¡Oye, Lima! ¡Rush! ¡Ya! Yo, 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 yo Y toma, 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 toma Ahí Bailalo Nunca arrusca ya En tu corazón Se cansaron, sí o no La herida tenemos antes por ahí Se cansaron, sí o no ¿Dónde está esa bulla para arrusca ya? Qué bonito, me permite, hacemos un play, un click Toquecito nomás Tenemos un poquito presente Gracias 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 Gracias